Y lo prometido es deuda, mirá, mirá con quién estoy, con Cacho y los palmeras. ¡Bravo! Hoy se queda descurado, pero antes nos van a contar sus éxitos, ¿puede ser? ¡Qué lindo! Arrancamos con la cola, ¿te parece? ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! Si me lo pedía, si me lo pedía, sí, viste. ¡Vamos! Arrancó, bienvenidos a ganar con los palmeras en vivo. ¡Qué noche, Lau! Están acá, mirá, son ellos. ¡Eso! ¡Vamos, Cacho! ¡Qué grande! Esto es una fiesta, Lau. Arriba, dale. ¡A bailar! Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachoneo, sube y baja y me mareo, y el de sí la hace parar. Paso para Kiki. Paso para allá, ya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan, me matan al bailar. ¡A la hora! 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 ¡A las dos! ¡A la hora! 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 ¡A mover la cola! ¡A la hora! 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 Y ella sigue porque sabe Que rica. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que su bombón suculento, con ese bombón cansamiento. Sabe del bombón y lo mueve, en ella el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón Es que ya tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Venga todo el control acá al piso, por favor Para el próximo tema Que venga todo el jurado, que venga Peluca, que venga el director Que venga todo A ver el bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es como el bombón ¡Vale! ¡Claro! Son todos éxitos, uno atrás del otro Pero querido Cacho ¡Qué lindo que estén acá! ¡Qué lindo que estén acá! Al fin viniste, Cacho Bueno, teníamos eso, pero hoy cumplimos Ustedes siempre cumplen Bienvenidos a todos los palmeras ¡Bravo, bravo! Yo te digo que el camión de los palmeras Allá en la puerta del canal es impresionante Hemos cortado la calle Sí, la gente le saca fotos Están los palmeras, es todo un acontecimiento Y hoy tenemos, bueno, una noche muy especial además Porque van a hacer un tema inédito ¿En serio? Vamos a hacer un tema inédito Con la participación de Coqui O sea, ustedes hicieron un featuring Como se dice ahora Claro Con Coqui Ramírez Con Coqui Ramírez Pero nunca lo han hecho público todavía Nunca, nunca La primera vez estrenado acá Y te digo una cosa No lo quisieron ni ensayar Para que todos lo conozcamos Y lo escuchemos en vivo Hoy, Coqui Bueno, bueno Coqui, hoy queda ¡Gracias! Espléndida Pero pará No va a ser ya No va a ser ya Pero quiero que me adelanten algo ¿Cómo fue que se les ocurrió Bueno, llamar a Coqui? ¿Ya se conocían? ¿Cómo fue? Ya nos conocíamos Claro que sí Sí Nos conocemos con los chicos Una amistad hermosa Pero un día recibí el llamado De Adriancito El manager Y me dice Coquita, tenemos una canción Dando vueltas en el tintero Me dijo Espero que te guste La mando Yo casi me desmayo No No lo podía creer No me digas el nombre Todavía la canción Porque ya la van a cantar Ya la van a cantar Bueno Lo que yo te quiero contar, Cacho Porque somos amigos con Cacho Hemos hecho una película juntos Ah, sí Sí Hemos hecho granizo con Cacho Claro Es verdad Nuestras participaciones estelares Cacho Sí No, escuchame Y además un tal Guillermo Franchella Bueno, lo de menos Cacho, escuchá Porque yo soy amiga Coqui Yo sé que Bueno, ella está como en la búsqueda De un compañero Ah O sea ¿Un compañero de qué? De vida De vida, claro De que le cante la cola El bombón asesino La chola No, ¿cómo que le cante la cola? Me nació el aire ¿Vos conocés? ¿Hay alguien de la banda? Puede haber acá Puede haber ¿Sí? A ver Porque No, que lo elija ella No, porque no sabemos mucho La vida de ustedes ¿Vos en qué andás, Cacho? Que lo elija, dice Yo tengo compañía ¿Tenés compañía? Cacho ¿Podemos hacer soy sabalero? Antes del tema de Coqui Quiero dejar el tema de Coqui Me quiero que vos sos de Colón ¿Puede ser? Sí, le cuesta hablar Pero por vos Me hago de Colón Un ratito Un ratito me hago de Colón Un ratito, ¿no? Todo está bien Soy sabalero Para Coqui se queda a bailar Y después Sí El tema inédito Bueno Y le vamos a contar el título Lo vamos a escuchar Y se quedan de curado Vamos, vamos Bailamos todos Los palmeros en vivo Bienvenidos a ganar Y suena así, dale Vamos, que es una fiesta esta noche Arriba, dale, Lau Ahora sí, a bailar todos, ¿eh? Vení, Coqui, a la pastilla Claro, arriba Amigo, vamos A bailar con Lau No hace falta que les diga Que soy raza Por mi piel escapa el alma sabalera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón ¡Eto! Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón ¡Viste que conseguí compañero con las palmeras! ¡Eso! La culpa es de este pueblo sabalero Sabalero, sabalero, sabalero Que todo el mundo grite ¡Dale, negro! ¡Ae, ae, 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 ae! Sabalero, 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 ae, 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 sabalero, sabalero, sabalero ¡Dale, peluca! ¡Eso! Es que todas las mañanas en casa suena la cumbia, suena la palmeras Se levanta así, ¿no? Esto es real He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el tordo y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón ¡Dale! Sabalé, sabalé La culpa es de este pueblo, sabalero Sabalé, sabalé Que todo el mundo grite ¡Dale, negro! ¡Ae, ae, ae, a! Yo soy sabalero ¡Ae, ae, a! Sabalero, sabalero ¡Ae, a! Yo soy sabalero ¡Ae, a! Sabalero, sabalero ¡Ae, a! ¡Arriba, dale! Ya llega el tema inédito con Coqui Ramírez y Los Palveras Lo quiero escuchar, Lau Lo prometió es deuda, eh Vinieron a presentarlo acá Está el cumplir y se quedó desjurados Los Palveras ¡Falo! Ahora sí, eh Llegó el momento Llegó el momento ¡Qué lujo! Quitando el tema que vamos a escuchar ahora Después de tantos hits, tantos éxitos No sé cuántas veces habrán cantado el bombón Soy sabalero ¿Tienen algún tema favorito? Como decir, este me encanta cantarlo, me encanta tocarlo No, siempre los favoritos son todos Todos Porque son todos favoritos de la gente Está bien, no, me diste una re buena respuesta ¡Qué bien! Como de no se la jugó, quedó re bien Es que tiene razón Es que claro Es que dije, bueno Son todos éxitos No, claro Se te vienen todos No No Ojalá la gente elija este nuevo Vamos a ver Ay, ay, ay Para, yo me voy a poner en medio de ustedes dos Porque les quiero preguntar ¿Cómo se llama el tema? Beso con sabor a cerveza Beso con sabor a cerveza Yo te digo, si estás cenando en casa y por ahí tenés una cervecita y no más Aprovechá Escuchá, aprovechá este tema Por primera vez Besá quien tengas ahí Soy listo Pero va a ser un hitazo seguramente Coqui Ramírez Los palmeras Los palmeras Coqui Ramírez Beso con sabor a cerveza ¿Suena? Así Vamos Noche de lujo A ver esas palmitas Bienvenidos a ganar Con los palmeras Por supuesto Démonos un beso Démonos un beso con sabor a cerveza Bueno Una cerveza traerá Me encanta esta dupla Claro Mirá que lindo duro Además le dijimos, preséntelo acá Ese Con una chica estoy bailando Se balancea de manera muy sensual Un beso suyo estoy deseando Tu pueblo al viento No comienzo a carenciar Hemos bebido una cerveza Después de esa otra más Apasionada de su boca y su belleza Le he tenido que al oído susurrar Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza De forma suave y sin final Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza Démonos un beso con sabor a cerveza Y ya no me mires así Que quiero comerte esa boca Vamos a perdernos por ahí Porque ya no me puedo aguantar Hemos bebido una cerveza Después de esa otra más Apasionada de su boca y su belleza Le he tenido que al oído susurrar Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza De forma suave y sin final Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza De forma suave y sin final Démonos un beso con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso con sabor a cerveza Y nuestro amor empezará ¡Bravo! 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 Si no hay que currar, Kofi Ramírez ¡Qué lindo! ¡Cómo vieron, eh! ¡Qué bueno está el tema! Bueno, debutamos, chicos, con la canción ¡Vamos! ¡Ya está! Se viene videoclip, Laura ¡De acá para arriba! ¡Opa! Se viene videoclip ¿Ah, ya tienen pensado cómo va a ser? ¿Cómo cantó? ¿Le gustó? Con razón la eligieron ¿Gustó o no gustó? No son tontos ustedes Se viene videoclip Estamos buscando actor No, mentira No mires, Drago Yo te digo una cosa Hoy Drago y Pablo Ramírez van a contar como un jurado Kofi va a ser el otro jurado Bien Y Cacho con Marcos se quedan de jurado ¡Qué lindo! Porque yo sé, Marcos que ustedes miran el programa todas las noches, ¿o no? Yo, para empezar con el tema este de jurado Sí Me pareció que faltó el beso acá en esta canción ¡Ah, mirá! ¿A quién beso, Cacho? Mirá cómo metió presión Cacho ya me besó Falta la cerveza ¡Ah, mirá! Está bien porque un hombre no tiene memoria Es verdad Es de enganchar Está muy bien Silvan está mirando con ganas te digo Mirá, quiere un beso Silvan me parece Bueno, no sé Que venga Silvan y que le dé un beso A ver, Silvan Vení, a ver Vení, a ver A ver Y bueno, a ver Ahí está Y bueno, Coqui ya está ¿Vos lo dijiste? ¿Qué dice Coqui? Yo no me hago cargo de lo que pediste Y claro, ahí se lo pidió Ahí va, ven Silvan, un beso con sabor a café ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste Silvan? Yo cierro los ojos Yo cierro los ojos y hacé lo que quiera Con sabor a qué, Coqui? Chao, te vas No, no lo echés así No, no, pobre Se le dio A ver qué pasa que hace rato nos da un beso por eso se desmayó Es que aparte un beso de Coqui se quedan entonces de jurado Ahí tenemos agüita tenemos todo ¿Cómo van a ser de jurado? ¿Exigente o...? O no? Vemos Está bien Me gusta, me gusta Está muy bien ¿Los vamos a acompañar? ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Los palmeras! ¡Los palmeras! Que hoy nos van a acompañar toda la noche para Coqui con este temazo Escucha ¡Démonos un beso con amor de cerveza! ¡Qué formación de sinperal! ¡Démonos un beso con amor de cerveza! ¡Se me pegó, Lau! ¡La cerveza! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Empezamos entonces con el primer versus! ¡Vamos! Vení, los voy a acompañar ¿Podemos Marcos? Vení Los voy a acompañar Con el tema sonando Esto es así Dejálo ahí ¿Qué se van a quedar? Vení Marcos Eso, ahí va Vamos a acompañar Ustedes dos van a ser Un jurado Un jurado O sea, se tienen que poner ¿Ustedes se suelen poner de acuerdo o no? ¿Eh? ¿Se pelean o se ponen de acuerdo? No, no, no No te digo nada No quiere contar intimidad Vení, vení, vení Vos sabés que es así Vos sabés que es así ¿Sabés qué? Pero tienen una cara de bueno los dos Sí, es verdad ¡Eh! Pero no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué sonrán? Con Silvan Ya estoy con Silvan todas las noches Imaginate Claro Vamos a conocer el primer verso Locutor A ver, a ver, a ver Es de grandes cantantes ¿Será de imitación? ¿Vendrán a imitar a los palmeras? ¿Por qué no? Capaz Y no se locutan El primer verso Es de grandes cantantes Van a cantar hitazos Sí No, mirá lo que va a cantar Diego A ver, ¿qué va a cantar? Embrujo de los palmeras Ah, bueno Me encanta Y Alma, volver a amar de Cristian Castro Dos hitazos Diego Diego, ¿te mete presión que estén los palmeras de jurado? No, me hace feliz ¿En serio? Sí, me hace feliz Embrujo Es un honor Ahora te matamos Le dice Cacho Ahora te matamos ¿Cacho un consejo para cantar en brujo? Algo que lo Lo tengo que escuchar primero Oh, bruto Este verso Suena así Versus de grandes cantantes en esta noche de lujo Fiesta total Vamos Eso Lo escuchaba Lo Qué lindo Lo paramos Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes paz Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa Servir Que Cambie por ti Comentarás Que vivo pendiente De ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Qué significas En mi Corazón Ven a mí Yo me desespero Por ti Dicen Que como te quiero Tanto Yo que tuve Tantos amores Seguro me has Enbrujado Que importa Si es así Déjala ahí Hechizado Y ganado por ti Qué maldad Soy feliz No me rompas Ese enrujo Rujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjala ahí Hechizado Y ganado por ti Qué maldad Soy feliz No me rompas Ese enrujo Rujer Déjame por siempre Junto a ti Junto a ti Jujer era buena Eso Claro que sí Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No perdes paz Por favor Que me desespero Sin ti Corazón Ven a mí Que me desespero Sin ti Dicen que como te quiero tanto Lo que tuve tantos sabores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjala ahí Hechizado Y ganado por ti Qué maldad Soy feliz No me rompas Ese enrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Bueno Cantante uno Versus alma Cantante número dos Versus alma Cantantes Otro hitazo Volver a mar De Cristian Castro Que jito a la un Tras el umbral De mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas Del pasado Y los amores Ya olvidados Tras la inocencia Que hubo un día Tras la ironía De aquellos años Solo ha quedado Un frío inmenso De las piñas crueles De ese engaño Y llegas Y llegas A mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Como el aroma De la brisa En la mañana Borrando para siempre Mi dolor Volver a amar Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Volver a amar Una vez más Sentir que estás aquí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Poder amarte Uno o dos Vamos a comenzar con la votación Que justo cantó el embrujo El día que vino Los palmeros de jurado Le tocó Quiero empezar por ellos Por Cacho Y por Marcos A ver Ya tienen su decisión Se tienen que poner de acuerdo Yo particularmente Le quería pedir O le quería Dar un consejo Al cantante Me gustaría que se aleje Del micrófono ¿Qué decís vos? ¿Pero cuánto? ¿Cómo? 6, 7 años Un abrojo Empezó suave ¡Ah! Dije hoy Ya, no Sabés que van a ser picantes Marco Cicacho Marcos Imagínate Y más si cantan temas de ellos ¿Y qué te parece? Son dos géneros distintos El del amigo Es más picante Un poquito más bailable ¿No? Pero bueno Este es mi Dos, dos, dos Primer voto para Alma Le pregunto a Pablo Ramírez y Drago Que hoy por primera vez También van a puntuar en equipo Que ya están hablando ¿Se pondrán de acuerdo? Es muy difícil cantar cumbi Eso lo dicen siempre Siempre, es verdad Pero la verdad Es que una versión Muy auténtica también Del tema de Cristian Castro Uno, dos Pablo Drago Mirá Nosotros dos estamos de acuerdo Que es la número Dos ¡Bueno! Se lo llevó Alma Entonces igualmente Que hubiese votado A ver Le vamos a dar un changui Ahí va Bien Claro Gracias Que vuelva, que vuelva a repechaje A ver, a ver Te anotás en el nuevo justo con Mutuar Anotate, que es o lao A ver Hay grandes cantantes estilo Pegadizos Elías va a cantar Ahora te vas De la nueva luna Otra cumbia Y Mayra va a cantar Me vas a extrañar Opa Otra cumbia más Pero es un tema difícil Porque está más gratis Con Viru Cumbieron Claro Este versus Para bailar hoy Te digo Nos van a arder los pies Suena así Dar sus de grandes cantantes Con los palmeras de invitados Hoy un lujo Lau Cumbia Eso Un saludo especial Para toda mi familia Dicen Yo quise darte Todo, todo De mi vida Saqué de misa Adentro Lo que ahí decía Una sesión inmensa Por hacerte mía De una voz De una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Como se va acercando al jurado Poco a poco Pues por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué por ti Hasta la última gota De una voz en mi pecho Que no me derrota Y como dice A ver todo Ahí va Dale Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr El alma va a llevar De tu amor De tu amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Quizá los dale Elías Todo lo que no Me diste a mí ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Elías 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 Muchísimas gracias Bueno Con este primer tema Y llegué a Mayra Cantando el número dos Con otro Con el número dos Con el número dos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos la mentían Cuando me aclariciaban De que sirvió rugarte Para que te quedaras Pero el poder de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero sea muy tarde ¿Cómo dices? Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Paso Y nadie sabrá Serte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón ¿A quien no lo merecía? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a llorar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde ¿Cómo dice? Y claro Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¿A quien no lo merecía? Muchas gracias ¡Bravo! Vamos a votar Menos mal que me traje botas Hoy con tantas cumbias Claro, ideal Ay, Dios mío Vamos a votar Pero Mayra Yo no pude dejar de mirar algo Que es un tatuaje Que tenés en la espalda Que es derechito Te lo hice Perfecto Porque es para mirar ¿Se puede ver? Sí, a ver Permiso May, eh Ah, viene en la columna ¿Qué frase dice? Contame La vida no te pregunta Si quieres ser fuerte La vida te obliga a serla Ah, porque yo ya No llegué a leer Ah, acá, donde llega, claro La vida me obligó a ser feliz Fuerte y demás Qué maravilla Muchas cosas Linda frase Me rellamaba la atención El tatuaje así como perfecto ¿Sabés cómo dolió, eh? Sí, dolió Uy, claro No, y me encanta cuando No se lo recomiendo Cuando los cantantes lo disfrutan Porque nos lo hacen disfrutar Claro Coqui, uno o dos Acá hay que votar la canción Lo que cantaron No hay ningún tatuaje Bien, bien, bien Eh, yo voy a ir por el número uno Uno Bueno El primer voto para Elías Le pregunto a Drago y a Pablo Ramírez Si van a empatar o van a definir Eh, nos decidimos por la dos Uy, empatadísimo Y dejen en ellos Nuestros jurados invitados Los Palmeras, Cacho y Marco Yo voy a decir el dos Bueno Dos Entonces se los lleva Mayra Fuerte el aplauso para ellos Qué bien los dos No, ambos impresionantes Genio, total A ver, vamos a conocer el próximo Versus Hoy quiero que canten todos Vamos, vamos, vamos Es de imitación Ah, bueno Primero Carina la princesita Imitadora número uno Bueno, Carina Mirá El nombre real es Carina Jessica Tejeda Ah Pocos conocen el fanatín que Carina tiene por Sandro Es verdad, sí Eso pocos lo saben Bueno, cantó con Los Ángeles Azules Abel Pintos, Alejandro Lerner Con todo el mundo Todo lo que canta le queda bien Todo lo que canta le queda bien Y mirala, es muy parecida Mirala, Karina Se parece, sí, mirá Mirala, Karina Tal cual Y por el otro lado, mirá A ver Céline Dion Si de grandes cantantes hablamos Bueno Es de las mejores voces del mundo Ella es canadiense Pero sí Éxitos como My Heart Will Go On De la película Titanic Estuvo en la apertura de los Juegos Olímpicos 2024 Hace poquito, sí Va a cantar The Power Vlog Temazo Comienza Karina igualmente en este Versus Cacho Marcos hay que imitar Exacto Imitar Y esto suena así Versus de imitadores En esta noche de lujo Ya te olvidé, corazón Esto es para vos Si dice así Es igual Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego ¿Por qué? Pues te quema la confianza Y se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Y ahora te falta amor Amor del bueno El que tiraste Un gran amor Recuerda el mío Lo ensuciaste Y le hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falto yo Y como dice Y como dice Las manitas arriba Esa te mintió Por eso vuelves Te ha traicionado Por tonto pierdes Como dice No se juega con el fuego No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Para vos Para vos Ni se tira por el suelo Para vos Coqui Lo que ahora te hace falta Y ahora te falta amor Amor del bueno Amor del bueno Lo ensuciaste Lo ensuciaste Y le hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falto yo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Chicos The whispers in the morning No, este verso va a ser imposible ¿Eh? Hope lovers live in time I'm rolling back like the man Cause I look in your eyes I'm holding on your body And feel it's who you make Your voice is warm and tender And love that I could not forsake Cause I'm your lady Cause I'm your lady And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can I'll do all that I can When I'm there for something Somewhere I'll never be I'll do all that I can I'm your lady I'll do all that I can I can't believe Sometimes I am afraid I'm mad I'm ready to learn For the power of love The sign of your feeling May be peace May be peace To the lead The feeling that I can't go ¡Oh, oh, oh! ¡It's lying away! ¡Los aviones! ¡Todo aplaudimos! Coqui, ¿uno o dos? Me pasó lo mismo con ambas. De pedacitos aparecían y no... Me la juego por la dos. Dos. Primer voto para Celine Dion. En este Versus de Imitación le pregunto a Marcos y a Cacho. Yo hubieran muy pareja las dos, pero me inclino por la número dos. ¡Bueno! Mirá cómo lo definieron para el lado de Celine Dion. Pablo Ramírez y Drago también. Mirá, vos era un ánimo. Un ánimo. Grandes voces las dos, sí. No, yo no hubiese sabido quién elegir. Vamos con más Versus. Hay más cantantes. Quiero que entren todos a cantar. Grandes cantantes, el estilo es sentimentales. Guau, guau, guau. Mucha seguridad estoy viendo por ambos, ¿eh? Martín Blavarca, de Luis Miguel. ¡Oh, te paso! Y Alex va a cantar Corazón Hambriento, de Abel Pintos. Este Versus suena así. Versus de Grandes Cantantes en Noche Histórica hoy, ¿eh? Que lindo. Me gusta Coqui Lau. Escucha la intro de este tema de transporta. Esa guitarra, escuchá. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Se separó Pablo, ¿eh? Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la ilusión que yo soñé. Hoy sentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a tu ser o tus mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Eso. Lo marca Pablo, ¿no? Sí, sí, está Pablo Márquez hablándole, dándole tips. Sí. Está cumpliendo en medio de la canción a Martín. De más sobre Luis Miguel y un jurado. Escuchó un jurado experto, Luis Miguel. Lo veo agradable que sabe mucho. Sí. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la ilusión que yo soñé. Hoy sentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar tus mares de locura. cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Aplaudes. Pablo Ramírez, Jock y Marcos Cacho de los Palmeras. Drago. Sí. Aplausos. 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 Para sus grandes cantantes. Aplausos. No demos todo por perdido, aún nos llegó la sangre al río, imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sellar este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mil inviernos Eterno Todo el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas Si no te vas Te hago sellar este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mil inviernos Eterno Eterno Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo tarde de domingo y mil inviernos Eterno Eterno Quiero contar Que ayer llegó mi mujer a los gritos a casa Me dice mi amor Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Pará Pará ¿Qué pasó? Es el auto Se le mojó el carburador Pero si vos no sabés mucho de mecánica ¿Cómo es que decís que se le mojó el carburador? ¿Dónde está el auto? Ahí En el río Vamos entrando en calor Vamos pelas Dale A ver si va Le pregunta ¿Se cuidan las comidas? No ¿Hacen una dieta? No ¿Caminas a la colar? Para nada ¿Quiere bajar la panza? No ¿Y a qué venía el gimnasio? Arreglaste el aire acondicionado ¡Clarado! ¿Gris Magic viene con trucos? Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Laurita Yo también Mirá con quién es estoy Ese cumpleaños de mi suegra Estoy muy contento Sí Le voy a regalar un lienzo Mirá Está igualita a ella Igualita a ella ¡Oh! Pausa muy cortita Se llama Se llama Lucía Fernanda Pero yo le digo Lucifer Cariñosamente Pausa muy cortita Y tras la pausa La votación No solo esta Versus Si no vamos a conocer El gran ganador o ganadora De esta noche Ya venimos Dale con los palmeras Bienvenidos a ganar Noche de Lujo Hoy con los palmeras En vivo ¿Quién será el ganador De este Versus? ¿Y quién pasa a la final? ¡Oh! ¡Qué talento soy! ¡Qué noche! Quedó este Versus Y uno de ellos Se va a sumar A las grandes ganadoras Para conocer Quién pasa a la super final Le pregunto a Pablo Ramírez Drago ¿Uno o dos? Uno Uno Primer voto Para Martín Y ya conocemos el voto De Coqui Ramírez De los palmeras Ahora sí Locutor Le voy a pedir a Cacho Y a Marcos de los palmeras Juntos Coqui Que den vuelta a la paleta Al mismo tiempo ¿Puede ser? A ver Porque lo pueden definir Uno o dos Ya tiene un voto Martín A ver Y este Versus Se define A la cuenta de uno Dos Tres A ver ¿A quién vota? Uno Coqui Y los palmeras A ver Yo sabía Uno o dos Yo sabía que debe elegir uno Y entonces Bueno Uno, uno, uno Voto unánime Para Martín Que se suma a estas mujeres ¿Quién ganará la noche? Ahora sí Jurado A ver Y por sobre todo A los palmeras Nuestro jurado invitado ¿Quién gana la noche? Nos despedimos con el tema De Coqui y ellos Pero sí, claro Los palmeras Un beso con sabor a cerveza Pero ¿Quién pasa a la final? Es A ver, a ver Eso es suyo Estoy creciando Yo te lo atento No comienzo a cariciar Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¿Cómo dice? Me vas a extrañar Te apuesto en lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde ¿Cómo dice? ¡Muy claro!